¡Aún es un tiempo que vivo sin ti! Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos de concentrarnos Hoy sé que no puedo seguir a seguir ¡Eso es un rato y no lo conseguí! Quiero haber recuerdos todos a morir La casa vacía, mi luz, mi alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres primero Cuando sepa el amor Una de las ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sobra a su amor No podemos hacer nada Cuando viene el rumbo que marcó Para los dos Cuando sepa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño sin poder detener No sabemos lo difícil que ha llegado a ser Que nesa les va a durar No sabemos que lo que sepa el amor